¿Qué es el Congreso de la UNTER? Bueno, el Congreso de la UNTER, analizando la realidad y el contexto nacional que tiene su relación obviamente con lo que está pasando a nivel provincial, ha analizado la situación, la realidad de no convocatoria paritaria, que fue uno de los puntos esenciales en el Plenario de Secretarios Generales, realizado la semana pasada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde las entidades de base, los secretarios generales de las entidades de base de CETERA, nos habíamos comprometido a impulsar en cada una de las organizaciones sindicales y en sus cuerpos orgánicos, impulsar obviamente la realización de medidas de fuerza ante la no convocatoria paritaria tanto en el orden nacional como en el orden provincial. Lamentablemente no hemos tenido esa convocatoria, la postura tanto del Gobierno Nacional como del Gobierno Provincial aquí en la provincia de Río Negro, de seguir sosteniendo el techo de la negociación del 17%, de amenazar inclusive con impulsar por decreto el incremento salarial sin convocar a paritaria, ha sido el marco del debate que ha planteado la organización sindical, sumado a muchas otras problemáticas que venimos ya sosteniendo desde el orden provincial. Le tenemos que agregar la realidad de lo que ha sido todo el proceso desde el 1 de febrero hasta la fecha donde el Gobierno intentó llevar adelante las asambleas soberanas y extraordinarias de la nueva escuela secundaria rionegrina, desconociendo el posicionamiento del sindicato, la realidad de lo que ha sido el incremento de políticas que son contrarias a los intereses de los trabajadores, que creo que van creando un marco muy contrario a los intereses de los trabajadores y que obviamente ese va a ser el contexto que seguramente en el Congreso de Setera va a ser mayoritario para instrumentar una medida de acción directa de conjunto.